¿Qué es el linaje estepario? Tumósidas, amenófidas, incluido Agenatón y Tutankamón. Y bueno, le gustó tanto el artículo que me preguntó, ¿sabes por casualidad quiénes serían genéticamente los constructores de Gobekli Tepe y del sitio más reciente que ha aparecido, de Karajam Tepe? Y claro, me cogí un poco de sorpresa porque la verdad que no he leído nada al respecto y efectivamente es que no hay nada publicado, lo he estado mirando, no hay absolutamente nada publicado en las bases de datos sobre estos dos sitios, ¿no? No había hecho ningún estudio genético. Si mal no recuerdo, en Gobekli Tepe, aunque todavía me falta información, no he podido conseguir un buen libro. Los libros que hay no son muy recomendables, son hechos por terceras, cuartas personas, no gente que realmente estuvo allí en la excavación. Y bueno, lo mezclan con muchas cosas extrañas, no sé, astrología y cosas incluso extraterrestres y tal. Entonces, por lo poco que he podido leer en artículos de publicaciones científicas serias, me recuerdo que leí que habían aparecido cráneos, algunos cráneos, en Gobekli Tepe. No estoy seguro si en Karajam Tepe también ha aparecido algo. Y bueno, digamos que existe la posibilidad de que en el futuro se pueda extraer el ADN de estos individuos, de estos restos óseos que han aparecido en Gobekli Tepe. Repito, no estoy seguro si en Karajam Tepe ha aparecido o no, ¿de acuerdo? El único que sé de Karajam Tepe es que está, bueno, ahora vamos a ubicarnos aquí en el mapa, está exactamente aquí donde yo estoy ahora marcando el ratón. Ahí, ahí más o menos, sí, ¿no? Ahí, ahí está. Ahí está el sitio de Karajam Tepe. Bueno, como ya se sabe, es un yacimiento arqueológico prehistórico, ¿vale? Apareció ahí, en esa zona se conoce como provincia de Shanlyurfa, se pronuncia más o menos así, Shanlyurfa, en Turquía, ¿vale? Se le estima unos 9.400 años antes de Cristo. O sea que más o menos viene a coincidir con el origen de Gobekli Tepe, ¿vale? Casi, casi las fechas coinciden, así que lo más probable es que se trate de la misma cultura. Además, cuando lo comparamos con Gobekli Tepe, vemos que tiene una serie de elementos muy parecidos en esas divinidades extrañas, ¿no? Que son como de piedras, como si fueran pilares que tienen unas cabezas que recuerdan un poco a un humano, a veces un animal. Y también hay una serie de animales con el mismo estilo de los que aparecen en Gobekli Tepe, este estilo rústico, antiguo, arcaico, primitivo, que aquí lo hemos visto en la Península Ibérica exactamente igual en las esculturas que aparecieron en Río Tinta, en Huelva, pero que lamentablemente, a pesar de que los estudios incluso científicos en laboratorios de la Universidad Granada determinaron que no eran falsificaciones, por la pátina que tienen, la pátina tenía un montón de elementos químicos que solo se producen con el paso de siglos o milenios para que se puedan depositar de manera natural. No es posible hacerlo artificialmente. O sea, el estudio dejaba bien claro que tenían mucho, mucho tiempo, posiblemente muchos miles de años. En aquel momento nosotros publicamos en la prensa, en el año 97, la hipótesis de acuerdo a los rasgos de los individuos y a lo grotesco, ¿no?, lo tosco que estaban, que eso era algo muy primitivo y que probablemente fuera del paleolítico superior o del mesolítico. Obviamente, como eso no lo encontraron los arqueólogos, pues ya está. Nadie le ha dado interés y, de hecho, algún que otro arqueólogo ha aparecido por ahí, no un arqueólogo famoso, sino de estos que no tienen ni siquiera un libro publicado de arqueología, pero que por Facebook suelen aparecer siempre en plan como que son los que más saben, diciendo que eso seguro que eran falsificaciones. Bueno, y no le importó para nada el estudio científico que demostraba que no podían ser falsificaciones. Bueno, el caso es que como no lo descubrieron los arqueólogos y apareció en una, cuando se estaban excavando las minas de Río Tinto, una cueva que se rompió cuando se estaban abriendo las minas y eso se lo repartieron ahí, pues los capataces, los obreros, los dueños y con el tiempo después se fue pasando de mano en mano hasta que finalmente las reunió todas las que pudo y las compró el fallecido ya director del museo de Torrecampo, de Córdoba, no del otro lado de Torrecampo. Digo, no, de Torrecampo, de Torrecampo que estaba más cerca del puertillano. Y este señor, Esteban Márquez Trillero, bueno, él compró todas las que pudo. Hubo muchas que no las pudo localizar, pero le fue cayendo atrás y fue pagando un dineral porque había gente que no las quería soltar. Estaba muy contento con él, no las quería soltar. Bueno, él al final las compró prometiendo no revelar las fuentes y tal porque esa gente sabía que se podían buscar un problema, ¿no? Si, en caso de que se declararan realmente como arqueológicas. Bueno, en el fondo toda esa gente que se quedó con todas esas piezas que después se las vendieron a Esteban Márquez Trillero se salvaron de cualquier problema legal porque hasta el día de hoy nadie las quiere reconocer como arqueológicas. Se tienen como falsificaciones o cosas que no tienen sentido. Claro, el problema es que era la primera vez que en la Península Ibérica aparecía algo parecido. Ahora que han aparecido este arte arcaico en los sitios estos de Goblequitepe y de Carajantepe ahora vemos que es lo mismo, exactamente el mismo estilo, incluso hasta los animales que aparecen en las minas de Río Tinto que están en el museo conservado hay como una especie de jabalí, hay como una especie de perro lobo, no se sabe muy bien es exactamente igual, el mismo tipo de cabeza media cuadrangular con los colmillos así exactamente igual, en las mismas posturas, todo exactamente igual. O sea que quizás estemos hablando de una misma cultura que se expandió desde el Paleolítico Superior o el Mesolítico bien de aquí para allá o de allá para acá, eso ya veremos. Bueno, de todas maneras vamos a intentar adivinar adivinar cuáles serían los linajes paternos y maternos de la gente que construyó Goblequitepe y Carajantepe sé que esto es un tema que le interesa a mucha gente y por eso lo vamos a hacer y digo vamos a intentar adivinar porque no se ha hecho ningún estudio genético concreto de individuos que hayan aparecido en esos sitios pero por suerte tenemos muy buenos estudios genéticos hechos alrededor de ellos en toda Turquía, en toda Turquía, parte también del Líbano, parte del sur del Cáucaso o sea los lugares que rodean a Turquía y dentro de la misma Turquía en la misma época en que se construyeron o sea en esta franja digamos del Paleolítico Superior y Mesolítico y también en el periodo que le sigue a continuación que es lógico esperar que haya también más o menos continuidad también en los linajes que es decir en el Neolítico tenemos muy buenos estudios de dataciones rodeando esos sitios entonces gracias a eso podemos vaticinar que con un alto porcentaje de probabilidad que lo que va a aparecer en este sitio en Carajantepe y en el Goblequitepe también cuáles van a ser los linajes paternos que deberían aparecer el día que se hagan los estudios y cuáles son los linajes maternos que deberían aparecer porque es muy raro, es muy raro como lo vamos a ver que hay una cierta continuidad de los mismos linajes paternos y maternos desde antes de construirse Goblequitepe y Carajantepe hasta después, hasta mil, dos mil, tres mil años hasta la edad de bronce después se mantienen unos mismos linajes paternos y maternos en esta región por lo tanto es prácticamente imposible estoy seguro que no va a aparecer es prácticamente imposible que nos aparezcan aquí ahora unos individuos que nunca estuvieron en toda esta zona ni antes ni después así que cayeron en globo o en avión o por teletransportación ahí no así que vamos a ver cuáles son esos linajes y al final vamos a sacar una conclusión de acuerdo a lo que vemos de cuáles son las mayores probabilidades de qué linaje o qué dos linajes o qué tres linajes paternos deberían aparecer el día que se hagan los estudios como los constructores de Goblequitepe y Carajantepe y qué linajes maternos o sea, si dos, si tres, si cuatro ya de entrada os digo que linajes maternos siempre son muchos muchos porque los linajes maternos siempre fueron abundantes siempre fueron más que los hombres siempre ha habido por lo menos que se sepa hasta el momento muchísimos más linajes de mujeres que de hombres porque los hombres parece que se mataban unos a otros entonces eso quizá contribuyó mucho a reducir la cantidad de linajes de hombres y por eso siempre hay más linajes de mujeres que de hombres cada vez que se hace un sitio en un sitio que se hace un estudio pues aparecen cinco o seis muestras o siete a lo mejor de linajes maternos de cinco linajes maternos por uno de un hombre o dos nada más de hombres es lo que vemos constantemente en todos los estudios que se hace entonces claro, siempre da esa imagen apreciable, no es una especulación, es una realidad de que por cada un hombre o por cada dos hombres que dominaban en un sitio, en una cultura en un periodo concreto habían hasta seis, cinco, siete y a veces diez y más, según la época linajes de mujeres diferentes muchas mujeres diferentes rubias, pelirrojas de pelo moreno de piel más oscurita, de piel más clara más africana o menos africana más blanquita de piel, menos blanquita de piel o sea, casi todos los tipos de variantes de mujeres más altas, más bajitas ha habido y por haber para uno, dos o tres tipos de hombres nada más esto es lo que se ve cuando estudias todos los sitios arqueológicos que han sido muestreados hasta la fecha y que son muchísimos por todo Ebulacia, África en América ya se ve menos pero aún así en América se ve también hasta a B, déjame ver si recuerdo, sí, un poco en memoria por lo menos cuatro o cinco linajes de mujeres por uno de hombre dominante y uno segundo y un segundo de hombre que casi no tuvo ahí sino o sea, se cumple siempre lo mismo más linajes de mujeres que linajes de hombres en todos los sitios bien, vamos a empezar pero bueno, primero vamos a recordar un poco lo de Gobekli Tepe ¿vale? vamos a recordar un poco Gobekli Tepe recordemos sobre todo su ubicación y como bien sabemos está muy, muy, muy cerquita pero muy cerquita en esta misma área digamos que Gobekli Tepe estaría como por aquí al lado de esta P más o menos ahí se me fue el ratón disculpad por aquí más o menos y Calaján Tepe un poquito más abajo o sea, es que están ahí mismo comienzan más o menos en la misma época bueno, en el caso por ejemplo de Gobekli Tepe se cree que es lo que es el monumento el monumento claro, no estamos hablando del sitio en general no, del monumento todo lo que es el santuario ¿no? se construyó aproximadamente entre el 9600 y el 8200 antes de Cristo ojo, esto no significa que tenemos que sumarle 2000 años ¿no? entonces estaríamos hablando pues de 11600 años antes del presente desde ahora hacia atrás hace 11600 años se empezó a construir hasta más o menos hace unos 10200 años ¿vale? eso estamos ubicando en lo que es epipaleolítico paleolítico superior según el tipo de clasificación que se quiera utilizar en ese sentido ¿no? y bueno y con el caso de Calaján Tepe recordemos pues lo mismo más o menos lo mismo se está datado más o menos como los inicios los inicios en el 9400 antes de Cristo por lo tanto hace 11400 años es como si Calaján Tepe se hubiera empezado a construir 200 años más o menos después que después de haberse comenzado también Gobleck y Tepe por lo tanto llegaron a coexistir en el tiempo o sea fueron coexistentes por el amplio tiempo que duró Gobleck y Tepe ¿no? pero digamos que comenzó a construirse como unos 200 años después de Gobleck y Tepe estando tan cerquita los dos recordemos que los dos están aquí mismo en esa misma área pues estando tan cerquita los dos y teniendo tantas semejanzas a nivel arqueológico sobre todo en el simbolismo de los animales de la forma de esos pilares de esos santuarios circulares no cabe ninguna duda que esto es el mismo pueblo o sea ahí es absurdo pensar que son dos pueblos diferentes no es la misma población exactamente la misma población bien vamos entonces a analizar podemos empezar por lo que esté más cerca e irnos después a lo que está más lejos o empezar por una cuestión de tiempo yo creo que mejor empezar por una cuestión de tiempo ya todos nos quedamos con que esta es la zona entonces vamos a empezar por una cuestión por el tiempo ¿vale? vamos a elegir aquí solo el Pleistoceno o sea vamos a elegir el periodo de Pleistoceno de la humanidad hasta hace hasta 10.000 años antes de Cristo quiere decir hasta hace 12.000 años o sea digamos hasta la fecha en la que está a punto de comenzar ¿no? está 500 años o 400 años después se comienza a construir Goblex y Tepe bien esto es lo único que tenemos de momento en este periodo digamos en este periodo que recuerdo que termina pero vamos a ver la fecha concreta justo poco antes de comenzar a construirse Goblex y Tepe el más cercano es este vamos aquí y que tenemos tenemos que hay solo un tipo de hombre que es el C1A2 os recuerdo que los linajes C son bueno estos subclados de C C1 C2 etc son todos hijos de C y C es un linaje asiático totalmente asiático es un linaje que surge en Asia no se ponen de acuerdo si Asia del sur o Asia central pero que después varios miles de años después de haber surgido obviamente se convirtió en un linaje dominante bastante dominante en todo lo que es Asia prácticamente incluido Asia central y es muy característico pero muy característico y está muy presente en las personas que son mongoloides o sea las personas que tienen esas caras bien anchas con ojos achinados con epicanto o sea gente asiática asiática de verdad no el asiático porque me da gracia cuando veo lo de los asiáticos de por aquí los asiáticos occidentales que le llaman a los semitas y tal no tienen rasgos asiáticos como tal y eso confunde a veces a la gente pero bueno por eso hago la aclaración de mongoloides cuando digo mongoloides ya pensar ustedes pues en los mongoles en los siberianos en los japoneses en los coreanos en los chinos hay gente con esos aspectos de cara ancha redonda casi siempre o cuadrada y ojos muy rasgados bueno pues este C1A2 muy probablemente tuviera un aspecto bastante parecido no vamos a decir que fuera un mongoloide total pero bastante parecido vale este es el individuo que vemos que ya está aquí en el punto más cercano posible dentro de Turquía del área donde poco después va a surgir la cultura esta cultura misteriosa y enigmática de goblequi tepe y de carajan tepe que obviamente tendrán un día que poner un nombre no sé finalmente que nombre le van a poner pero es una cultura del paleolítico superior o mesolítico temprano no sé qué términos terminarán usando bien vemos que es un hombre C un hombre de los linajes C y la mujer es del clan de Catrina este clan de Catrina es lo vamos a ir viendo es el más antiguo que aparece en esta región y que se mantiene durante todo el tiempo bueno hasta llegar a Egipto incluso ya lo hemos visto que es la mujer las mujeres de la dinastía 18 por lo que hemos visto hasta ahora cuyos maridos eran caucasoides R1B caucasoides europeoides y además del mismo clado R1B que es mayoritario en Europa Atlántica Península Ibérica y la Británica y tal bueno pues ellos son los que fundan de alguna manera o por lo menos los que están más presentes en la dinastía 18 caucasoides por ambas vías porque Catrina se considera que es un linaje que pudo haber aparecido hay teorías pero hay dos hipóteses una que apareció más arriba de donde está este mapa en Europa pero más arriba de donde está este mapa casi casi siguiendo la línea pero más arriba y otra que puede haber surgido en el occidente ¿por qué? porque resulta que las dataciones más antiguas de Catrina de K del clan de Catrina están precisamente en la Península Ibérica ahí están las más antiguas tienen 11.400 6.600 años algo así dos sitios que además han aparecido y ya con eso se ve que no es una casualidad sino dos sitios y los dos tienen 11.500 6.600 años o sea más o menos de finales de este periodo que estamos viendo aquí ya Catrina donde único está en estos momentos es en la Península Ibérica lo que es K de donde surge después K1 K2 por lo tanto la madre de esta la madre de este sublinaje de K2 estaba en la Península Ibérica en las dataciones más antiguas bien esto es lo que tenemos más cerca hombre C vayamos reteniendo en la mente esto hombre C y mujeres Catrina por llamarlo de alguna manera los hombres C no tenemos un nombre no se le han puesto nombres como al clan de Catrina el clan de Elena el clan de Yasmín pues a los hombres no se le han puesto nombres yo apuntaría que un día ponerle nombre y por ejemplo a todos los C ponerle Chan que es un nombre chino y que está por mucho por toda Asia y que es muy típico entre ellos y ponerle los hombres Chan bien entonces ahora nos vamos al otro punto que nos queda al nordeste de la zona de Goblequitepe y vamos a ver lo que tenemos aquí bueno pues tenemos que en este periodo que va desde hace 11.100 años hasta hace 11.400 años ¿vale? recordemos que esto es ya ahí estamos en la misma etapa en la que está surgiendo Goblequitepe recordemos que la fecha nos da que Goblequitepe comenzó más o menos por el 11.500 ¿no? 11.600 por ahí creo que dio en los orígenes de Goblequitepe pues en esta época aquí en esta zona lo que tenemos es el hombre es el hombre que hay es Jota es el único que hay ahí es Jota y la mujer Catrina otra vez vemos que se repite la misma mujer lo cual te demuestra que la mujer Catrina está en toda esta área y efectivamente lo vamos a ver después que está siempre en toda esta área presente las mujeres Catrina entonces ya vemos que justo en el momento en que va a surgir Goblequitepe en esos inicios en que está surgiendo Goblequitepe ¿vale? y Carajantepe porque Carajantepe son 200 años después nada más bueno los únicos hombres que vemos son Jota y C y aquí ¿qué tenemos en Haifa? pues aquí en Haifa tenemos un E1B como hombre el E1B1B1 este B2 ese es el típico hombre norafrasiático quiere decir que está expandido por todo el norte de África Panberber de los mundos líbicos del mundo de los libios y los bereberes que todavía muchos de ellos son E1B y también da origen a la cultura natufiense que es por esta época en esta zona que es la cultura la cultura del periodístico superior donde primero se ha podido constatar que comienzan ya a realizar un tipo de protoagricultura elemental pero sin cerámica todavía ¿vale? los orígenes de la verdadera agricultura están aquí o sea de los primeros intentos de hacer un tipo de cultivo rudimentario y todavía sin cerámica están en la cultura natufiense que es de este periodo y el hombre predominante en este caso en este sitio que se hizo la muestra es el E1B y otra vez E1B quiere decir que hubo dos muestras dos individuos y los dos eran E1B pero no se pudo saber el linaje materno de este individuo pero sigue de este y le dio N1B los linajes femeninos maternos de N también son relativamente frecuentes no demasiado pero relativamente frecuentes de toda esta zona y especialmente lo vamos a ver después más frecuente un poquito más frecuente en lo que es Turquía y Siria en el periodo neolítico quiere decir en el momento en que ya está la agricultura bien formada y va a empezar a moverse por toda Europa bien por la vía mediterránea pasando por Sicilia o por aquí y entonces van a llevar esos hombres y esa población con mujeres N que también tienen Catrina Jasmine pero sobre todo tienen mucha N y mucha Catrina son las que los van a llevar hasta la península de Berca o sea por todo loco bien hagamos un repaso de lo que hemos visto hombre E por aquí con mujer N hombre J por aquí con mujer Catrina del clan de Catrina y hombre se me olvidó C perdón y hombre C por aquí con mujer del clan de Catrina o sea tres tipos de hombres es lo único que tenemos cerquita en los orígenes y los más cerca obviamente son J y G vamos a ver ahora en el paso siguiente que dice en el periodo siguiente donde ya está donde ya existe Gobleck y Tepe hasta que termina de existir Gobleck y Tepe y Carrahan Tepe y vamos a ver que los dos únicos hombres que se ven como dominantes siguen siendo J C y aparece un nuevo hombre que es G pero no el E por lo menos en esta zona no vamos a ver aquí ahora nos vamos al periodo siguiente vamos a desmarcar esto para no confundirnos y nos vamos a al periodo que va desde el 10.000 hasta el 7.000 antes de Cristo quiere decir desde el 12.000 antes de Cristo ahí está incluido ya el origen los inicios recordemos que es en torno al 11.600 por ahí de Gobleck y Tepe y de esta cultura de Carrahan Tepe de las dos y de esos dos sitios pelón pelón mi alergia de estos dos sitios que son de la misma cultura y bueno y este periodo abarca hasta el 7.000 antes de Cristo o sea hasta hace 9.000 años que decir más o menos hasta el periodo en que finaliza Gobleck y Tepe y Carrahan Tepe esta misma cultura por lo tanto este es el periodo en el cual está todo el marco temporal de la existencia de Gobleck y Tepe hemos visto antes los inicios y vimos que en estos dos puntos ¿lo he marcado? ¿o no lo he marcado? ah sí en estos dos mismos dos puntos que hemos estado mirando los linajes de dominante eran J aquí que es donde aparentemente surge el J en esta zona del Cáucaso y C bueno vamos a empezar de nuevo por aquí ¿qué tenemos? bueno ya estamos viendo el periodo de entre el 8.300 este sitio ha sido adaptado entre el 8.300 y el 7.800 antes de Cristo o sea entre hace 12.300 no perdón 10.300 años a 9.800 años o sea en pleno periodo de esplendor de Gobleck y Tepe y Carrahan Tepe ¿qué tenemos? el I el I DNA o sea el ADNI traduciéndolo en castellano o sea el linaje paterno que tenemos aquí es G2 o sea aquí aparece ahora en la escena el G2A que es el que después se convierte en el linaje paterno de mayor éxito entre todos los linajes paternos se convierte en el linaje paterno de mayor éxito de toda la zona de Anatolia en el Neolítico y cuando se traslada hacia Europa hasta llegar a la península ibérica ahí más todavía se ve cómo se convierte en el linaje dominante en el principal linaje de los tres o cuatro tipos de hombres que acompañan a esos granjeros a esos agricultores hasta llegar a la península ibérica el dominante el principal el que está siempre rara vez no está en un sitio es el hombre G ¿vale? los hombres G bien, aquí tenemos un hombre G con un con una madre perdón con una madre que es del del clan de Úrsula o sea vemos que ahora comienza en este periodo un nuevo tipo de clan materno el clan de Úrsula que ya es muy conocido de antes del paleolítico por toda Europa es un típico linaje europeo o sea no es un linaje asiático es un linaje europeo entonces aquí tenemos en otro individuo que dio que tiene una madre Catrina pero no sabemos su linaje materno y después tenemos otro individuo que dio el linaje materno N que ya lo habíamos visto que ya estaba antes pero se mantiene como ya os comenté y después tenemos otras muestras donde hay un individuo que vuelve a ser C o sea se repite el C que estaba antes por lo tanto vemos una continuidad en el linaje C con una madre Catrina o sea igual que anteriormente habíamos visto un C con una madre Catrina ¿vale? y tenemos aquí un individuo que no conocemos su linaje paterno pero el materno es del clan de Úrsula igual y otra vez del clan de Úrsula por lo tanto nos estamos centrando de momento más en el clan paterno de momento tenemos un G y un C ya el C estaba desde antes por lo tanto de momento va quedando claro como que el C es dominante de momento vamos aquí recordemos que aquí teníamos un J en el periodo en el que comienza justo que va a comenzar la cultura de Gobleck y Tepe y de Caraján Tepe bien ¿qué tenemos? otra vez un J en este caso un J2A porque ya ha pasado un poco de tiempo y es otro subclado pero es J también es hombre J y en este caso tiene una mujer una mujer perón su madre no es una Catrina es una H13 que también es un linaje típico europeo estamos viendo de momento que salvo el linaje de Nadia o yo se llamo Nadia por poner un nombre porque no se lo han puesto todavía de N que si es típico de esta zona del Asia Occidental los linajes maternos dominantes son europeos los maternos ¿eh? vale en los maternos ya la cosa va cambiando porque vemos que el J que se supone que surgió en esta zona aquí del sur del Cáucaso que esto realmente pertenece a lo que es el Asia Occidental no se puede decir que esto es Europa Europa y que después vemos que son los que se convierten cuando bajan aquí ahora lo vamos viendo son los que se convierten en los linajes dominantes del mundo semita o sea que está claro son caucasoides no tienen nada que ver con el C que el C probablemente es de cara ancha con ojos muy achinados y de estos son de cara larga nariz recta ligeramente aguileña a veces sí a veces no pero una cara muy larga muy larga con mandíbulas bien puntiagudas bien prominentes son caucasoides los hombres J son caucasoides bien pero vemos si vemos que las mujeres de las madres y por supuesto las esposas son obviamente principalmente de linajes europeos de antiguos linajes que estaban por toda Europa desde el paralítico desde el paralítico mesolítico y tal bien vemos que se mantiene que los hombres dominantes son J y C y un G que aparece en la escena ahora en el momento en que ya estamos en el esplendor de la cultura de Carajón Tepe y de Goblequi Tepe por lo tanto es poco probable que G sea uno de los linajes paternos fundadores pero si se incorpora cuando ya llevan varios cientos de años parece que se incorpora suponiendo que todo esto sea muy exacto porque claro mañana se hace un estudio aquí o aquí o allí a lo mejor aparece que el G ya estaba un poco antes desde el momento en que se pero de momento no es así de momento parece que se incorpora un poco después lo que si estamos viendo de momento si está quedando claro que son G y C los dos linajes paternos dominantes o principales que seguramente participaron en el origen y en la construcción de Goblequi Tepe y Caraján Tepe nos vamos un poquito más abajo aquí ya estamos bastante lejos pero por mirar pues mirar a ver cuáles son los hombres por estas regiones incluso después hasta miraremos esto de aquí que ya quedan bastante lejos por mirar bien vamos a Haifa y que tenemos pues un linaje una muestra de un individuo solo con linaje N se continúa el linaje N no sabemos el linaje paterno vamos a ver en este sitio aquí si tenemos con linaje paterno H2 o sea un individuo nuevo es decir nuevo en el sentido que no está antes en este periodo que hemos estado mirando de los orígenes de Goblequi Tepe no estaba en los orígenes de Goblequi Tepe y ahora cuando Goblequi Tepe está en su apogeo digamos si aparece este H2 pero está un poquito lejos de la zona por lo tanto yo me inclinaría a seguir considerando como más verosímil que el día que se pueda hacer muestras de restos ocios humanos de Goblequi Tepe y Garaján Tepe lo que nos va a salir probablemente es solo dos tipos de hombres C y J y como segunda hipótese esos dos más un hombre G pero no espero que haya un H2 ningún hijo de H aquí vamos a ver este otro bueno vemos que perdón la madre también es Catrina que es lo más común y aquí tenemos un individuo al cual no se le conoce su linaje paterno pero el materno es T1A este tipo de linajes de las hijas del clan de Tara son muy frecuentes en todas estas zonas son bastante frecuentes pero a partir de este periodo en adelante no antes ya lo hemos visto que no estaba antes tenemos una muestra de un individuo donde su madre es R es un linaje muy antiguo pero él es T este tipo de hombre es T también aparece en lenguajes estos en sitios protoagrícolas de descendencia natufiana también y son muy típicos del mundo semita también o proto semita que sería lo correcto afrasiático proto semita después tenemos otro individuo donde la madre otra vez es una hija del clan de Tara y él es un E1B que es el linaje típico uno de los dos linajes fundadores principales o mejor dicho el linaje fundador principal el linaje fundador principal de la cultura natufiense en la cual como ya expliqué surge los primeros intentos de protoagricultura y que es la que da el origen después a todos los sitios proagrícolas de toda esta región por lo tanto estos individuos que ya hemos visto H y E que están un poquito lejos no creo que sean los que vayan a aparecer aquí en el sitio de ninguna manera no me parece muy verosímil estos ya están bastante más lejos pero vemos que el hombre es G con madre J o sea vemos que el mismo G que estaba por aquí lo tenemos aquí ahora por lo tanto entra dentro de lo razonable que pueda aparecer aquí como he dicho J, C y G mi mayor apuesta es J y C y mi segunda apuesta J, C y G pero J y C seguro que van a estar estoy casi convencido de ello un 99,9% aquí tenemos bueno pues linaje materno nada más X2 aquí si tenemos un individuo P1 eso es un linaje muy antiguo ancestro de lo que después es R y Q antes de que se dividan en R y Q que ya sabemos que el Q se convierte en un linaje dominante en los hombres mongoloides y los R1 y R1B originales R1A R1B también tenían un aspecto bastante achinado cada vez se estaba descubriendo más eso por el estudio de los cráneos y también porque lo vemos incluso en las esculturas de Tumosis Amenofi con esos ojos súper achinados que casi parecían negroides porque nos confundían las esculturas como las hacen casi siempre en basalto negro y en rocas negras te da ese aspecto de que es negro pero en realidad era por el tipo de roca después cuando lo ve en otro tipo de roca blanca lo ve blanco entonces a ellos te das cuenta que realmente esos rasgos son mongoloides son casi mongoloides cómulos muy hinchados ojos rasgados bastante achinados combinados con una nariz caucásica recta estrecha a veces respingona porque claro estos primeros hombres de las estepas que surgen de este del P1 cuando surgen del P1 y se dividen unos se dividen en los Q que conservan el mongoloide el aspecto es asiático muy fuerte muy marcado pero los otros como se mueven hacia Europa y se mezclan con todas las mujeres europeas rápidamente dan origen a lo que se conoce realmente como linaje estepalio que es un individuo que es euroasiático o sea un individuo que es una mezcla de europeo con asiático y entonces es lo que vemos en las esculturas de los tumósidas de los amenófidas y de la genatón de toda esta gente que vemos que ya sabemos ya sabemos que son R1B del mismo linaje de predominante en toda Europa a partir de los estepalios ¿por qué? porque en esos en los originales los antiguos cuando no tenían demasiada mezcla todavía con mujeres europeas conservaban un poco más el aspecto achinado mongoloide que originalmente debió tener su padre P que solo conservó y retuvo después su hijo Q ¿entiendes? bueno he tratado de explicar un poco eso pero es lo que las evidencias genéticas nos están demostrando cada vez más bien, vemos que hay otro individuo al cual no se le conoce la madre pero el linaje paterno es R2A que es un descendiente del P muy antiguo y aquí tenemos otro individuo otra vez de R2A con una madre R2 estas coincidencias son súper rarísimas en la historia pero ahí ya están y tenemos también otro individuo cuyo linaje sigue siendo R2A con madre R R2A con madre R2 está claro que esto es una cultura muy particular donde el linaje que predomina en esta zona es el R2A que es uno de los hijos de P que se quedó por este lado siempre nunca fue para Europa ¿vale? esto es muy poco probable que aparezcan en Goblequi-Tepe y en Caraján-Tepe estamos lejos es muy poco probable y además repito son unos linajes que siempre estuvieron de aquí para allá y no se quedaron nunca pasaron a esta zona ¿vale? bien y ya por terminar de ver este último punto pues nada tenemos un un individuo con madre R2 otro individuo con madre R2 y otro individuo con madre T que ya hemos dicho que es muy común en esta región de aquí o sea una vez que hemos analizado las evidencias que tenemos para la época en la que surgió y se expandió después y proliferó digamos durante el tiempo que duró la cultura de Goblequi-Tepe y Caraján-Tepe queda clarísimo que el linaje paterno que debería aparecer en esa zona el día que sale en el estudio es el J y el C y muy probablemente aunque sea en un menor porcentaje el G esa es mi mejor apuesta de que los hombres los hombres que construyeron Caraján-Tepe y Goblequi-Tepe son hombres J hombres C y en menor cuantía quizás en un 20% o un 30% como mucho pues quizás en hombres G que en esos momentos estaban comenzando a surgir y que poco después tuvieron muchos éxitos entonces ahora para tener ya una visión más global final de esta conclusión que os he adelantado vamos entonces a ver ahora lo que ocurre justo en el periodo que le sigue quitamos esto y ve que es entre el 7000 a.C. y el 5000 a.C. o sea entre hace 9000 y hace 7000 años cuando ya toda esta zona es agrícola completa son todos granjeros agricultores y comienzan ya están ya están expandiéndose ya habían empezado un poco antes a expandirse no ve como hay un montón de sitios aquí empiezan a expandirse ya por todo de Europa hasta llegar a la península ibérica son estos primeros granjeros agrícolas recordemos de nuevo que aquí es donde están estos dos sitios de esta cultura de Goblequi-Tepe y Caraján-Tepe bien el sitio el punto más cercano que tenemos es este de aquí y tenemos un individuo cuyo linaje paterno es H2 pero recordemos que estamos ya cuando Goblequi-Tepe y Caraján-Tepe en principio ya están desapareciendo están en su etapa final entonces tenemos un individuo H2 que habíamos visto antes por aquí abajo un individuo H2 tenemos un individuo J o sea otra versión J y un individuo CT que es digamos un poco más antiguo que C es de donde surge C es de donde surgen los hombres C y los hombres T por eso se llama CT o sea que tiene sentido que aparezca eso vemos que se repite entonces por lo menos el J por este punto ahora nos vamos aquí y en este sitio que recordemos que estamos entre hace 9500 años y hace 7800 años o sea ya es el final de Goblequi-Tepe y Caraján-Tepe ya probablemente ya los sitios están abandonados o están a punto de ser abandonados por lo tanto no debemos considerar esto como evidencia de linajes dominantes paternos o maternos ¿vale? es solo para ver si hay coincidencia o no en lo que hemos visto antes en cuanto a continuidad y aquí vemos por ejemplo que se mantiene Catrina que está desde el origen mismo de Goblequi-Tepe se mantiene N que estaba durante el periodo de esplendor de Goblequi-Tepe por lo tanto esas dos mujeres las vemos desde el origen de Goblequi-Tepe y durante todo el tiempo de Goblequi-Tepe y Caraján-Tepe por lo tanto es lógico pensar que son las dos mujeres que también vamos a encontrar el día que se hagan estudios como mujeres dominantes así como los hombres dominantes parecen que son J y C y quizás G también en una menor cuantía las mujeres dominantes van a ser Catrina y N o sea K y N y en un digamos en una proporción menor Úrsula que no hemos visto antes ¿no? las mujeres de U Úrsula que son europeas típicas europeas y quizás también en una proporción menor H que también lo vimos por aquí arriba y que es europea bien seguimos nos vamos ahora a este punto de aquí un poquito más lejos pero dentro de Turquía igualmente aquí tenemos nada simplemente una muestra de un individuo que no se le pudo determinar el linaje paterno quizás porque fuera mujer a veces porque no se conserva bien la muestra y no se puede y otras veces porque simplemente es una mujer y por eso en la mayoría de los casos es porque simplemente el individuo es una mujer y no se puede saber el linaje paterno de una mujer y aquí tenemos un X2 por primera vez lo vemos en este escenario que aparece el X2 por lo tanto no se puede asumir que haya sido uno de los linajes de las mujeres fundadoras de Gopleki-Tepe y Caraján-Tepe aquí tenemos parece que son como tres creo que sí bien aquí tenemos de nuevo el hombre G que ya no habíamos visto que está desde el origen mismo de Gopleki-Tepe el hombre G tenemos ahora por primera vez un hombre I que no estaba antes el I lo vemos después en la península ibérica como constructor de megalitos junto con el hombre G también tenemos mujer N mujer H o sea clan de Elena que es europeo que ya habíamos visto que estaba antes en la época de esplendor de Gopleki-Tepe aunque por la zona del Cáucaso pero quizás es esperable que también aparezca H entre las mujeres de Gopleki-Tepe y Caraján-Tepe y tenemos otra vez Catrina o sea Catrina también está aquí se me la salté ya está y otra vez G o sea vemos como en este periodo ya os lo había adelantado hace un rato que en este periodo ya del neolítico concreto el hombre que más éxito tiene es el hombre G en la mayoría de los sitios siempre es el predominante y en algunos sitios el único que sale el único hombre que sale en algunos sitios vemos aquí la otra muestra o es la misma a ver que es que si parece que es lo mismo un segundito si no no era otra muestra vemos aquí J ¿ves? Catrina con J Úrsula con H2 el H2 que habíamos visto que empezó a aparecer en el momento en que estaba en el esplendor de Gobleck y Tepe y Carajantepe pero en esta zona muy abajo y vemos otra vez G otra vez G otra un y dos otra vez G G H C otra vez el C que se sigue manteniendo desde la época del origen de Gobleck y Tepe G otro G y otro G ya está y Catrina por todos lados o sea que está claro perdón la alergia hace que tengo es horrible bueno está claro señores y señoras claro está claro que el linaje dominante sigue siendo C y G lo que pasa es que recordemos que el G aunque apareció justo en los orígenes también vimos una muestra en el origen de Gobleck y Tepe después cuando estaba el esplendor de Gobleck y Tepe no estaba estaba más estaban solamente el J y el C y ahora volvió a reaparecer en el Neolítico y ya en el Neolítico se convierte en el hombre de más éxito por eso todos los sitios que veamos aquí por lo general va a haber siempre mucho hombre G aquí probablemente sea un J vamos a ver claro que lástima este muestra no tiene voy a subirlo un poquito ah bueno lo subo un poquito a ver si este está un poco más abajo pero bueno nada no tiene un linaje paterno determinado y aquí este ya se nos queda un poco lejos pero por curiosidad vamos a echarle un vistazo tenemos el hombre J el hombre J es el hombre que se el hombre J se vuelve el hombre J dominante en toda Anatolia a partir de ahora lo vamos a ver a medida que ha pasando el tiempo en el Calcolítico en la Ná de Bronce y hasta la Ná del Hierro se convierte en el linaje dominante prácticamente en el único con muy poquito G los hombres J que también ocurre lo mismo en toda esta región y en toda esta región después hasta Irán ellos el hombre J ya sea J1 J2 tienen un éxito tremendo en toda esta región de lo que se conoce como Asia Occidental o Cercano Oriente y Mediano Oriente ya está incluido Anatolia Asia Menor es todo esto claro incluido Anatolia así que una vez que hemos visto desde el origen de Gobleck y Tepe durante su periodo de esplendor hasta el final de Gobleck y Tepe o sea la continuidad que viene inmediatamente después queda claro que lo esperable en Gobleck y Tepe van a ser hombres del linaje J y linaje C y como tercera como tercera opción o como digo como una segunda hipótese que también esté el hombre G pero en una menor proporción o sea J, C y G eso sería esa es mi mayor apuesta para los linajes paternos de los constructores de Gobleck y Tepe y Calaján Tepe y en cuanto a las mujeres mi mayor apuesta obviamente ha quedado claro es Catrina y Nadia K y N K y N las mujeres de K y las mujeres N que hemos visto que son las que más se mantienen desde el origen durante el tiempo que dura la cultura de Gobleck y Tepe y también hasta cuando ya termina hay continuidad pero es posible que como las mujeres en todos los sitios siempre hay cuatro o cinco tipos de mujeres diferentes y más que hombres pues de linajes pues es posible que también haya H aparezca también H que lo hemos visto y Úrsula o sea que son dos linajes muy europeos típicamente europeos Catrina casi se considera europeo también porque surgió arriba en Europa o sea digamos que serían por lo menos tres linajes maternos europeos en la cultura de los fundadores de Gobleck y Tepe y de Calaján Tepe y un linaje que sería realmente asiático de esta región que sería el N eso sería lo que yo apuesto en cuanto a las mujeres y en cuanto a los hombres el linaje J que surge aquí en el Cáucaso el linaje J que son hombres caucasoides aunque después dan origen a todas las culturas semíticas pero obviamente sus rasgos son caucasoides lo único que tienen el color de piel un poquito más oscuro el pelo un poquito más fuerte de otra manera pero son están clasificados de toda la vida como caucasoides también igual que los europeos que son otro tipo de caucasoides con pelos más rubios más pelirrojos o más castaños con la cara a lo mejor un poquito más ancha o más redonda tipo mediterráneo pero son calcosoides también ¿vale? y el otro hombre importante va a ser el C y el C sí que es más típico asiático casi seguro que ese C tiene unos rasgos muy parecidos al de la mayoría de los habitantes que encontramos hoy en día con el mismo con los mismos clados con los mismos clados de C en toda la zona de lo que es Asia Central o sea un hombre con cara ancha pómulos muy fuerte de estatura un poco más baja que el OJ y con ojos seguramente más achinados o más rasgados bueno hasta aquí es todo ahora ¿cómo podemos entroncar esto con lo que nos interesa? la Península Ibérica bueno un poco difícil ¿y por qué digo un poco difícil? porque no tenemos en la Península Ibérica de momento ojo de momento vamos a ver el día que se publiquen los resultados de largar que hasta ahora no se han publicado pero de momento no tenemos en la Península Ibérica antes de la llegada de los romanos y de los griegos donde viene J porque el J está muy presente en los romanos en los griegos en la cultura minoica está muy presente en ello hasta el punto que casi es dominante en un periodo concreto entonces antes de la llegada de los romanos y los griegos en la Península Ibérica no tenemos hombre J hasta el momento no ha aparecido de ninguna época antes mucho menos de esta época tan antigua y tampoco y si tenemos un C casualmente tenemos un C que si no me equivoco es del mismo tipo C1-2 pero ese C1-2 apareció en la Abraña en la zona de Abraña más o menos en la misma época en que se construye creo que en el caso de la Abraña dio 7000 bueno ahora no recuerdo 7000 y pico antes del presente que viene siendo como unos 9000 y pico más o menos coincidiendo con el final digamos más o menos coincidiendo con la época del final de Goblec y Tepe tenemos en la Península Ibérica no solo en Abraña también tenemos uno en Andalucía que es un poquito más antiguo y otro cerca de los Pirineos pero por la parte de Barcelona que también es más o menos de la misma época o sea están entre unos entre hace unos 9000 10.000 años más o menos o sea que más o menos en la época en que ya Goblec y Tepe ya estaba sentada y estaba acercándose al subfinal en la Península Ibérica tenemos ese mismo tipo de hombre C eso es lo único coincidencia que tenemos de momento con lo que es la cultura de Goblec y Tepe también tenemos coincidencia bueno entre comillas vamos a decirlo primero con las mujeres Catrinas porque las fechas más antiguas de las mujeres Catrinas del clan del clan de Catrinas o sea K no K1 K2 no K del que descienden todas las Catrinas esta de aquí son Catrinas descendientes lo tenemos en la Península Ibérica con 11.500 años más o menos 11.600 o sea justo en la época en la que estaba surgiendo donde se estaba construyendo Goblec y Tepe se estaba empezando Goblec y Tepe las mujeres más antiguas de ese clan están en la Península Ibérica ¿qué quiere decir esto? que bueno pues quién sabe si en el futuro a lo mejor viendo que las mujeres Catrinas estaban por aquí por la Península Ibérica en esa época y que muy poquito después también tenemos esos hombres C bueno pues que a lo mejor pueda haber una conexión que en el futuro a lo mejor se puede encontrar una conexión entre la cultura de Goblec y Tepe y Karhantepe y el Mesolítico o el Paleolítico ese superior entre Paleolítico Superior y Mesolítico de la Península Ibérica y que quizás eso se pueda de alguna manera entroncar aunque sea a nivel comparativo con lo que apareció en Huelva en las minas de Río Tinto de ese arte que hasta ahora no se le ha dado ni la menor importancia y que casualmente después de tantos años que apareció cuando apareció esto yo no me lo podía creer de ver lo parecido que es es muy parecido el estilo de las caras el estilo de los animales o sea que muy probablemente en esa cueva había un pequeño santuario ahí de una cultura que si no era esta misma era muy parecida y quien sabe había muchos huesos recuerdo que lo que comentaron la gente que lo encontraron es que había muchos huesos humanos también era un santuario funerario eran un montón de huesos y alrededor de todos esos huesos estaban todas las cabezas con esos animales todos juntos que pena que se perdió todos esos huesos y eso sí se perdió por completo porque se hubiera podido hacer un estudio de ADN y quien sabe si hubiera salido otros individuos C como los de Labraña también y si hubiera salido el mismo individuos C como el de Labraña y como el que tenemos aquí en los alrededores de Boblec y Tepe en la misma época en que se funda Boblec y Tepe bueno pues ahí habríamos tenido ya una prueba más que contundente pero lamentablemente yo creo que eso ya no vamos a poder saberlo nunca como no creo que tampoco nunca podamos ver en los museos reconocidos ni en los libros de ciencia de arqueología de España ninguna de esas cabezas ni de esos animales que aparecieron ahí lamentablemente es lo que pasa cuando un hallazgo aparece de esa manera que se lo reparten los constructores y la gente que la encuentra y no en el mismo momento no es comunicado a las autoridades es lo que pasa ya después si pasan 10 o 20 años y va pasando de mano en mano y de compradores en compradores ya se fastidió la cosa ya no hay quien la acepte y menos y menos cuando son polémicos quiere decir cuando es algo nuevo que nunca había aparecido en la península ibérica hasta ese momento ni siquiera en el mundo porque todavía no había aparecido ni siquiera Gobleck y Tepe por eso es tan importante tan importante que la gente tome conciencia y cada vez que aparezca algo aunque seas un obrero y estés trabajando en una construcción hay que tener valor aunque sea anónimamente denunciarlo rápidamente a las autoridades competentes para que esas cosas se rescaten porque cuántas joyas como esa y cuántas evidencias magníficas habrán aparecido en la península ibérica que las hemos perdido hay que tener en cuenta que en la península ibérica la arqueología que se hace hoy en día hoy en día no desde hace mucho tiempo en la península ibérica y lo siento por los arqueólogos que pueden estar escuchando esto pero es la realidad y muy fácil de probar es 90% arqueología de urgencia quiere decir arqueología de ir corriendo a rescatar un sitio porque en un trazado una carretera apareció de casualidad o en una urbanización una vez que se iba a hacer en tal lugar apareció algo entonces van corriendo allí porque tienen que rescatar lo mejor que pueden eso rescatan lo mejor que pueden el lugar exacto quiere decir el sitio que dañona el paso de la carretera o la construcción de un edificio pero ya está pero después no siguen excavando todo el área completa para ver si hay un santuario una ciudad o lo que sea ahí no porque no le dejan porque hay que seguir con las obras de construcción inmobiliaria y esa es la arqueología que se está haciendo en este país hace muchísimo tiempo 90% arqueología de ese tipo de urgencia y solo un 10% es arqueología científica como la que se hace en toda esta región del Asia Menor y del Cerrado Oriente o sea arqueología de verdad de buscar y buscar y excavar y buscar y excavar hasta encontrar una ciudad hasta encontrar un santuario donde sea eso no se hace en España esa es la triste realidad nunca hay dinero para eso apenas de hecho cuando se hace la arqueología de urgencia que es la única que le queda a los arqueólogos prácticamente por hacer la arqueología de urgencia ni siquiera es el Estado quien lo paga lo suele pagar los propios constructores o sea que los mismos que están destruyendo por lo menos son los que nos ayudan a rescatar algo de lo que después sabemos que apareció y de lo que se pudo rescatar gracias a ellos mismos a los mismos que lo están destruyendo porque no no lo paga el Estado nunca o sea no hay dinero para los arqueólogos ese es el problema que tiene España los arqueólogos no tienen financiación y sin embargo allí si excavan y hacen excavaciones científicas de verdad y se busca sitio se explora hasta que se encuentra con fotos satélites y con todo y después se va y se encuentra una montaña un monte una loma que es lo que se llaman tepe ¿no? que les parece sospechosa ahí van a excavar a ver que es lo que hay debajo aquí estamos llenos de tepe pero llenos toda la península ibérica está repleta de lomas sospechosas por todas partes que no parecen naturales que parece que está hecho artificialmente de alguna manera que lo más probable es que esa forma que tiene es porque debajo está enterrado algo una ciudad o un santuario tipo de este tipo pero aquí nadie puede ir a excavar para ver realmente si es o no es algo arqueológico nadie puede porque cuesta muchísimo dinero y nunca hay financiación y por supuesto no hay permiso sin financiación entonces hasta que no alguien nos antoje de encaramarse encima de esa loma de ese monte de ese posible tepe para querer hacer una obra de urbanización no lo podremos saber o hasta que no haya una línea de un tren o de una carretera que necesite partir al medio esa montícula esa forma extraña que parece incluso a veces una pirámide y necesita quitarse la del medio y entonces hasta que no ocurra eso no nos enteraremos si realmente hay o no hay algo importante esa es la triste situación que tenemos aquí en España pero yo no tengo ni la más mínima duda de que en España tenemos megalitos y dómeres mucho más antiguos todavía que los que han aparecido en Irlanda y como que tenemos también santuarios parecidos a los de Gobleck y Tepe tan antiguos como eso megalíticos también con esculturas de animales estoy seguro que lo tenemos también y estarán debajo de cualquiera de las 100.000 lomas montículos sospechosos con las mismas formas de tepe que se le llaman así en Turquía que nada que cuando los ve antes de excavar tú dices pero eso es una loma una loma común y corriente ah sí es una loma pero no era una loma final cuando se le quitó toda la tierra y toda la piedra que tenía montada arriba no era una loma era todo lo que habían acumulado encima del santuario para taparlo para protegerlo y esa costumbre la vemos que se hizo aquí en la península ibérica se hizo en la motilla del azuere se hizo en Cancho Roano se hizo en el turuñuelo o sea donde quiera que había un santuario importante sagrado se cubría después de piedra y tierra y quedaba en el horizonte eso como si fuera una loma natural un montículo dependiendo del tamaño mientras más grande más parece una loma o más grande si es más chiquito pues parece un montículo más pequeño claro dependiendo del tamaño o sea esa misma costumbre la tenemos aquí en la península ibérica por lo tanto cuántas cuántas lomas montículos túmulos que parecen naturales pero se ven sospechosos no habrán en la península ibérica de los que ya no fueron destruidos por la agricultura claro me refiero a los que todavía están intactos pues cuántos de esos no tendrán algo parecido a los de Goblequi Tepe y Galahán Tepe y hasta de la misma época del Mesolítico del Paralítico cuántos pero estoy seguro que más de uno estoy seguro que habrá esperemos que en el futuro España mejore en todos los sentidos y surja de verdad una verdadera arqueología científica de prospección y búsqueda de excavación de sitios arqueológicos con financiación suficiente y que no solo sigamos dedicándonos por los tiempos de los tiempos por los siglos de los siglos es nada más que arqueología de rescate urgente cuando una carretera rompe un sitio esperemos bueno recordemos para puntualizar mi hipótesis ya veremos en el futuro si se confirma o no mi hipótesis es que los constructores de Goblequi Tepe y de Galahán Tepe fueron hombres J hombres C y hombres G esos serían los tres linajes los tres prácticamente únicos linajes que seguro aparecerán a lo mejor no íbamos a sorpresa aparece un H2 porque lo vimos que surge más o menos después vale puede ser pero no creo que más seguro seguro que será J C y G o quizás incluso solo J y C y en cuanto a las mujeres seguramente encontraremos mujeres K del clan de Catrina mujeres N y mujeres H y mujeres U esas cuatro mujeres muy probablemente como mínimo mujeres K y mujeres N y aquí terminamos un abrazo y y y y y y Gracias.